¡Vamos! ¡Hijo latino! Arrancamos con el viejo Delford y la sorpresa más épica de la historia de Cinco y Ficar. Más adelante verán la primera vez que decidieron insultarlo. Sucedió porque el programa fue muy corto y el viejo no paraba de hablar. ¡Delford! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¡Guanda Maxi! ¡Hacer un increíble! ¡Inolvidable para ti! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Está pasando algo! ¡Hay alguien colgado ahí! ¡Apareció la mamia! ¡La mamia salamena! ¡Qué sorpresa! ¡Me encanta ese tipo de sorpresa! ¡Tremesa agarra! Esto es por su casamiento. Este ha sido Mauro que le hizo la sorpresa que tanto quería guanda. ¡Estoy emocionado! ¿Querés que te guste al Negro Mario original? ¡Sí! ¡Me muero! Llega el Negro Mario. Este personaje que solo piensa en mujeres era la imitación que Martín Campilongo le hacía a este amigo de su barrio. ¡Esto es por este! ¡Esto es por este, eh! ¡Chinania! ¡Paro algo! Voy a apretar a la mina de la tribuna, ¿eh? ¿Cómo estás? ¡Que no me entere que esas colitas pasan hambre, eh! Escúchame, escúchame. ¿Uno cortito? Sí, 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 pero sin ninguna mala palabra, ¿eh? No, no digo, no digo nada, ¿eh? No digo nada. Pues veo la minifada de esta, me acuerdo, vení, mirá, mirá, mirá qué cosita que es. Minifada para sordomudo. ¿Por qué? Porque se puede leer los labios. ¡Vamos, vamos! ¡Qué labecito! ¡Cómo crees, muchachiquí! ¿El qué es? El de un sushi. ¿Cómo es el sushi? El sushi. Está cruda, está cocinada. Las marinas crudas. ¿Y no sabés por qué lo uso? ¿Por qué? La como y la uso desodorante. ¡Noooo! Estoy preocupado. Me te pego. La última vez que vino María Hermosa aquí. Estoy caliente con María Hermosa. Claro, bueno, pero usted se ve que... Le entro como una piña. Bueno, le lea a María Hermosa. Ahí, ahí, en la cámara, en la cámara. Este es Dolina. No, bueno, bueno, pero vine acá. Dolina, vos también te entro como una piña. No, 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 no. Mirá ahí, mirá ahí. Vos sabés que María Hermosa, en una semana te hago cuatro pibes. No, bueno, 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 más tranquilo, más tranquilo. María Hermosa, te doy hasta que River gane. Esperás en nada, María Rosa. Para el que viene por ahí hacemos algunos cambios, ¿no, Mario? Vamos a tirar la mierda, la batería está... No, no, no. ¿Viste con el tema de la inseguridad? Sí. En un pueblo chiquito de tres o cuatro mil habitantes. ¿Viste que andan los policías de seguridad a la noche? Sí. Este tipo, este interés te dijo, yo voy a poner dos tipos de seguridad con miras, telescopias, con carácter, en la punta del cerro. Claro. Y de ahí van a controlar todas las noches ustedes porque tienen que bajar un poco el tema de la inseguridad, el tema de los chores. Los ponen hoy una noche, los tipos estaban con las miras en el telescopio, viendo todo el pueblo, así no veían nada, ¿viste? Hasta que en un momento le dice uno al otro, ese se me echó a tu casa. Le dice, no me digas sí, oh, mirá el abrazo que le pegó a tu mujer, oh, oh, se han puesto los bombones, están de vestido, están de vestido los dos, oh, y dice, a San Cali le voy a un tiro, a San Cali le voy a un tiro, y el otro le dice, y no sé si no le puedo tirar, porque tengo miedo pegarle en la boca a tu señora. No, 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 gracias, hasta la mañana. ¡Pieter Candina! ¡Bien! 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 ¡Aaah! ¡Espectacular! ¡Muy bueno, muy bueno! Bienvenido entonces aquí. No, mi té, porque vino medio fisura. Y le subió, le subió, le subió el pato galván ahí arriba, arriba, arriba. ¡Ah! ¡Ah! Porque está bien. Yo a casa, yo tengo una gotella ahí para que vos me colés, todo agarre, recolado. ¡Ah! ¡Está re caliente, ah! La mujer de mi amigo tiene bigotes. ¿Eh? ¡Ah! ¿Porque la respetás? No, porque es un traba. ¡Tiene bigotes! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, desde Polorines, provincia de Basárez. ¿Para qué le ponen la letra? ¡Bien! ¿Para qué le ponen la letra? ¡Bien! 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 ¡Traducímelo Google! ¡Bien! ¡Bien! Y en la zarilla se fue corriendo. ¡Bien! ¡Bien! En zinegales. ¡ Pero tengo una toalla húmeda, te la doy. Tomá la toalla húmeda, ¿me podrías dar una seca? Sí, como no, tomá. ¡No! ¡No son padres, chicos! Antes hacía los tatuajes chinos con tinta china. Ahora la persona hace un curso para hacer un tatuaje. Y por un negocio, utilizando el lápiz mecánico con las agujas. Claro. ¿Se piensa hacer uno? En un tiempo sí, pero mi viejo me ha prohibido. ¿Y qué tenía en mente tatuarse? Un cangrejo. Sí, posta, pero por el signo de cáncer. Ah, usted pertenece al signo de cáncer. Sí, 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 el cangrejo. Vélez en la nuca, el nombre de mis nietos acá y de mi marido. Un diario, con todo respeto y todo cariño. ¿No te acordás los nombres de tu nieto y de tu madre? Sí, me los acuerdo. Sí, me los acuerdo. ¿Cómo no me los voy a acordar? Eduardo. No. Tito. La señora tiene tatuada letras orientadas hacia abajo. O sea, no es para verlo a ella, es para que lo vean los demás. ¿Y usted dirá qué tatuaje tiene en el cachete izquierdo? Su propio rostro. Porque está siempre con cara de culo. La señora lo que quiere no es otra cosa que llamar la atención. Por eso también va a la cancha, insulta, saliva y toda esa sarta de ordinariedades que hace. ¿Tenés algo interesante para mostrar? Porque yo sí, lo mío es muy interesante. Este talito. Una frase de un tema de quita. Toy Story. ¿Vos no te compras un cuaderno y escribís todo eso? Bienvenido a la Argentina. ¿Qué quiere decirte? A ver, Kevin. Sammy, ¿qué le va a decir? Éxito. Éxito. ¡Haz en inglés! Éxito. Éxito. No, éxito. Se quiere ir. Éxito. Se quiere picar para el bar. Cuando te saludé antes de ingresar, ¿estabas como tenso, nervioso? ¿Un truco? Ah, no. No, no sé. La percepción me puede haber fallado. Sí, sí, sí. ¡Qué amero! Un truco que te doy es imaginaros a todos desnudos y brillar. Ok, ok. ¡Guardar como! ¿Le gustó? ¡Guardar! ¡Bien! ¡Francés como el sushi! ¡Agudo como una peritonitis! ¡Más largo que la saga de Star Wars! ¡Aguarde, por favor! ¡Aguarde, por favor! ¡Aguarde, por favor! ¡Infrutar a Ricky Martin! ¡Sí, yo no soy creyente! ¡Ah! ¡Uh! ¡No puede hablar! Trae una basurita en el ojo. ¡Halau, caquero! Pero yo no sé si recién lo escuché la voz de un ángel. Si le pueden apoyar un pedazo de vacío acá arriba, dice él. ¡Ah! Usted sabe que el nombre Eben... ¡Heben! 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 En el idioma original... ¡Ebeluña! Y ahí, fíjese que cuando lo escuchaba, me parecía estar tocando el cielo. ¡Bien! ¡Aquí momento, viejo! ¡Sí! ¡Aconcha de torno! ¡Escúchame! ¡Y eso me hacía correr! Un problema, porque con la tarjeta esa de débito, ¿viste? Y fui, no, me la rebotaba el cajero. Y fui al banco y le dije, loco, tengo problemas con la tarjeta, loco. Y me recolgué ahí, lo miré. Y el chabón me miraba. Y dice, ¿qué problema con la tarjeta? ¿Cuáles fueron los últimos movimientos que hiciste con la tarjeta? Esto. ¡No! ¡Desde algún lugar del mundo! ¡Francisco! ¡Hola, Francisco! ¡Francisco! 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 ¿Qué va a ser un mensaje ahora? Mis abuelos eran inmigrantes y con mucho esfuerzo construyeron casa tía. En esa época yo empaquetaba fideos. Empaquetate, empaquetame. Soy un tipo común con tres Rolex, cinco Porsche en el garage, tres vestidores, porque hay que estar del lado de la gente. Ayudame, ayudate. Alica, alicate. Alica, alicate. Hay una inseguridad que está latente y yo tengo un plan. ¿Qué anda mal, Vergesio? Yo tengo un plan. Te falla una cámara oculta, yo tengo un plan. Venés un día con hambre, yo tengo un flan. Pero lo importante, Marcelo, es que soy un tipo común. Un tipo común. Me río porque soy común. Como ellos. ¿Cómo se ríe un tipo común? Por eso te pido que me ayudes. Ayudate. Tras la gripe porcina estaremos. Cada vecino y cada vecina va a marcar el lugar donde vea que un vecino estornuda. Y el resto de los vecinos no va a pasar por ese lugar. Y ya nadie pasa por esa esquina, ya no hay más gripe porcina. Aquí mandan las divinas. Sí, gracias a Dios, encontré lugar. Eh... Sí. Hoy había champán. ¿Ahí? Me la dio Campi. Son de pollo, a mí me gustan. Le comenté. ¿Puedo? Sí, oí. El nuevo cassette de Delford, Pasión Almada. Los temas son todos míos. Muy bien. Pero lo corto yo. Tiene otro precio, es artesanal. Hoy le voy a cantar, ¿eh? Hoy le voy a cantar para que cante esta noche. Un tema mío. ¿Quieres que cuente cómo fue la historia? El director, Steven Spielberg, estaba en Punta del Este, a punto de estrenar la película. Yo estaba también en Punta, escribiendo la canción. Yo estaba en Punta Lara, en la casa de Jenny, mi prima Jenny. ¿Qué le pasa? Porque veo que la noche es más corta que los domingos. Y escribí una canción que se llama De Punta a Punta. Había soñado tanto porque me tomé un balio. Este precioso momento. En vivo. Estoy entrando en tu cuerpo. Es medio porno. Siento tu pecho agitado. Y tu vientre como un fuego. Se mueren dos homosexuales lagartos. Y se van al cielo. Está San Pedro esperándolo. Y Diosito lo estaba viendo y lo llama San Pedro. Ven y San Pedro, a estos dos, déjamelo a mí, dice. Déjamelo a mí. Le voy a dar dos pastillitas para que tomen. Y después le voy a hacer una pregunta. Le dan las dos pastillitas, al ratito los homosexuales, le empezaron a agarrar la panza. Le empezaron a agarrar los soticones de gozo. Y se fueron a hacer una nube, le agarró una diarrea. ¿Detrás de la nube? Le agarró una nube. Estaban en el cielo. Estaban en el cielo. Al otro día van devueltos los homosexuales. ¿Preparar el cheque de la garganta? No, no, no. Y Diosito le da devuelto dos pastillitas al ratito. De vuelta, de vuelta, le agarró una panza. Agarró la nube. Le agarró una diarrea terrible. Así, otra vez. Y Diosito le dice. ¿Ahora entendieron para qué sirve el culo? No. Señores, gracias. Hasta mañana. Cerullina. Bienvenidos a la Argentina. ¿Cómo le va bien? Son de útiles y chuvechitos. ¿Y quién es Masset Sheeran y quién es Masset Sheeran de los dos? Yo, de la cintura para abajo, soy Masset Sheeran. Sí. ¿Y vos? Una albóndiga con tuco. No. O sea, por la pigmentación, él es Masset Sheeran. Sí. Y tiene losa radiante todo. ¿Dónde está Scooby-Doo? Bueno, Poema. Somos amigos del barrio. Vamos a estar en el Bafisi este año. Vale, Colorado tiene moneda. Este va a tocar en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Este hombre que usted está viendo acá, en este caso su espalda, es el hombre más buscado por las sillas. Fue la producción fantástica, lo encontró y lo ha traído a nuestros estudios. ¿Con qué va a salir a la cara? No sé si usted no quiere revelar su identidad, lo puede hacer. No le da la cara para ese vuelto. Usted lo maneja a su libre albedrío. Fíjense que ahí está girando un poco, pero no es el mismo. El hombre más buscado por las sillas. El hombre es... ¡Oh, Diosito, está! ¡Tino! ¡Clandestino! ¡Tino! ¡Clandestino! ¡Von, J.Von! Disculpa, yo habla poquito español. No se preocupe, porque cuando usted se ha esmerado en hablar español, tampoco se lo ha entendido. Ahí está. El hombre más buscado por las sillas. Estas imágenes están recorriendo seguramente el mundo. Eh... Alguna es... ¡Suguerzo! Se... Yo diría. Se sintió... Eh... ¡Eh! ¡Me emocionó chiche! ¡Me emocionó! ¡Me emocionó! ¡Me emocionó! Estoy pasando un mal momento. Estoy pasando un mal momento y estoy tratando de hacer ese problema. ¿Alguna vez usted cometió un asesinato? Oh, esa es la pregunta. ¿Alguna vez usted cometió un asesinato? No. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Alguna vez usted participó o fue cómplice o causó el directo de algo que tenga que ver con el terrorismo? Yes, no. ¿Robó alguna vez? Robar es malo, chiche. ¿De dónde es usted? ¿De oriundo o de qué son? De Oklahoma. De Oklahoma. Oh, claro. Entonces, ¿cómo carajo sé yo que es el hombre más buscado por la CIA? Le voy a explicar. No robó, no asaltó, no hizo una mierda. Y soy el hombre más buscado en la CIA. Trabajo en la CIA, en la tesorería. Soy el que firma los cheques. Entonces, toda la CIA del 1 a 10 me busca a mí. ¿No es así? ¿Quieres que lo hagamos de nuevo? No, no, no. Retírese, retírese. Pero en remate, para mí está bien puesto el trabajo en la silla. ¡Hijo de puta! ¡Choc, bóscala! ¡Han achicado a trompadas! ¡Chico los cheques! ¡Me buscan a mí! ¡El babi! ¡Chico el babi! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡El cariño hacia la gente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este gordo es lo que es el que va al cine al lado tuyo y se pone a comer pochoclo con la boca abierta! ¡Este gordo, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Este gorila! ¡Gordo come espalta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Este gordo burro, ¿sabes de qué? Que te le prestas la virume y te la mordisqueaste y la devuelves con la escapuchona hecho mierda, este gordo boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero lo ves bien físicamente! ¡Sí, sí, sí! ¡La aterrizura a Fernando de la Rúa! Bueno, escucho. Fernando. Lo que hacen ahora es decir quién sigue y quién no sigue. ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Fernando! Bueno, hola. ¡Ja, ja, ja, ja! Se cortó y se llamó de vuelta, ¿a ver? ¡Fernando! Ahí sale, ahí sale. ¡No está nominado! ¡Hasta acá sigue! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Está nominado! Quiero lo explicar. Puede haber cuatro o cinco. Lo veo muy contento en el juego. ¡Sí, contento! ¡Venga, liberame acá! ¡Voy a jugar Marcelito! ¡Liberame acá, mirá! ¡Llevo la escalerita, Marcelo! ¡Mirá, mirá! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Mirá va! ¡Es un serio! ¡Es un serio! ¿Cuál es la mecánica? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bueno! Fuére el ascensor, Néstor. A ver. Calla y te vas para abajo. ¡Ja, ja, ja! ¿Cristina? ¿Cristina? ¿Cuántas veces más vas a decir Cristina? ¡Está sentenciada! ¿Qué pasa? ¿Está todo ok? ¿Todo muy bien? ¡Vamos, siga, siga! Pero perdón, ¿usted siempre tuvo tanta movilidad en ese ojo? ¡Sí, siempre! ¡Y Néstor! ¡No está sentenciado! ¿Qué pasa? ¡Está ahí! ¿Sabe que estaba la anciana jubilada haciendo la fira en el banco un montón de tiempo y se acerca muy amable un inmigrante nigeriano de dos metros? Y le dice, señor, hace tres horas que la veo acá, ¿quiere que yo le haga la cola? ¡Ah! ¡Con la poruña que tenemos! ¡Mira mi cabelor! ¡Bien, bien! ¡Me encantó la sorpresa! ¡Salavera! ¡Ay, por favor! ¡Vamos a saludar al muñeco! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Viene bien dotado de cintura para abajo! ¡Mira! ¡Vamos a Delphor! ¡Pasión Almada! ¡Lo invitamos a Delphor! ¡Mira! ¡Y no te aguanta más! ¡Mira! 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 Tu... Tu que se 29 30 30 Gracias.